Pero ven que no nada más cantamos corridos, ahí les va un bolerito. A ver, venga. La vida es persona, aunque sea un poco gritona, metiche y también chismosa. ¿Cómo no voy a quererla si toda la vida se mete en la mía y no me deja vivirla con paz y alegría? ¿Cómo no voy a quererla si esa señora, aunque no lo quiera, es y será por desgracia, por siempre mi suegra? Un besito de amor. Y dicen que las suegras son como las estrellas, entre más lejos, más bellas. Y dicen que no hay vino más amargo que el vino, mi suegra. ¿Cómo no voy a quererla si ella es la que causa todos mis problemas? Y ya me tiene cansado esa vieja bruja. Es una vieja duendera y es especialista en hablar e inventar. ¿Cómo no voy a quererla? ¿Cómo no voy a quererla matar? Ay, hay felicidades. En esta hay un poco de influencia de Le Luthier, ¿o no? Sí, sí. Sin duda. Claro que sí, de hecho, te confieso que yo soy fan de Le Luthier desde hace muchos años y mis compañeros también les gusta ese humor. Sí, 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 está más sonido de Le Luthier. ¿Te acuerdas esa que decían? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. O la de perdón, a la de todas esas. Sí, sí. Son muy buenos. Pues qué gusto, qué gusto poder platicar con ustedes. Felicidades. Gracias, gracias. Nos encantaron, como ven, son un fenómeno, cuatro millones y contando, porque se seguirán sumando las visitas con un solo, con una sola grabación, la de Memo Ochoa. Si sumamos todas las del mundial, ¿qué? Le estaremos pegando a los siete, ocho millones. Están habiendo como diecisiete millones o más. Diecisiete. ¿Qué números? Ah, bueno, sobre el canal son treinta y cinco millones. Treinta y cinco millones. Modestia aparte, como dicen los señores. Seis, siete millones del mundial y los demás. ¿Y nos falta algo el mundial o ya se acabó para nosotros? Pues ya. Es que vamos a preparar un. Costa Rica no nos dice nada. Vamos a preparar un corrido que habla del resumen de todo lo de. Al final, al final. Exacto. La mordida de Luis Suárez. También va incluida, por supuesto. Va a haber dos. Va a haber mordida de Luis Suárez, pronta eliminación de España, la sorpresa de Costa Rica, ¿qué otra cosa? Mira, el resumen y también el final del mundial que va a hacer Costa Rica contra Colombia, ¿no? Esa es su apuesta. Sí, van a quedar ellos dos, van a ver. Bueno, pues estaría bueno, pero no sabemos todavía. Eso vamos a esperar a ver qué, cómo van las, qué en pasar semifinales. Bueno, oye, y entonces el disco que se llama. Obrando en grande. Obrando en grande. Ese se descarga en iTunes. En iTunes, sí, lo pueden encontrar en las tiendas de discos también. Ya también. En físico. Y la página de los, ¿cómo es? Tres Tristes Trigres, wow. ¿Qué es? Los Tres Tristes Tigres punto com. Síganos en las redes, lostres tristestigres punto com. Ahí pueden encontrar todas las ligas de Facebook, Twitter, Instagram y de todo para que nos agreguen. Bueno, felicidades, felicidades y no le tengan miedo a la fama. No, señor. Entonces, ojalá y un día llegue porque. No, ¿cómo que ojalá y un día llegue? Estamos ya también en ella. ¿Ah, ya estamos? ¿En serio? Sí, sí. Esto es, no es más que esto. ¿Es en serio? No es más que esto, ¿no? Levantarte temprano, viajar, aventarte el tráfico, llegar corriendo a un programa de radio. Que te pregunten puras generalidades. Ya nos ubicaron en el aeropuerto, nos pidieron foto, ¿verdad? A ti. Sí, sí. Nos pidieron foto, no a los tres. A ti, de qué tierra. Es que mire, la verdad de los tres, al que más ubican es a Chuy. Porque a veces andamos a Chuy que yo en la calle y no pasa nada, pero ya cuando está Chuy, ¡Ah! Ya son. Él es la referencia. Sí, sí. No, pues felicidades. Felicidades, sí, y pues bueno, yo tengo aquí una simpatía especial con ellos porque por el fútbol. Ustedes le van a los Tigres, yo al Cruz Azul, más o menos vivimos. Sí, pero hay más tristezas. Sí, hay más tristezas. El mundial para nosotros fue algo que ya habíamos visto. Pues muchísimas, muchísimas gracias, felicidades. ¿Se despiden con algo? ¿Nos quedan tres segundos? Claro. Nos dejamos, terminamos hoy el programa con los tres tristes tigres, cantando lo que quieran. Gracias a Erick Ibarra, gracias a Chuy Gallardo, gracias a Pedro Palacio, gracias por venir desde Monterrey con nosotros y cántenos y en algún momento los van a sacar del aire. A ver. Gracias. De volada, de volada, porque nos van a sacar. ¿Quién quiere poner la... ¿Quién quiere poner la... ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dime, ¿Quién quiere? La contraseña, Robert. Díganos en arroba los tres CT, por favor, en Twitter. Esto se llama Si yo fuera gay. Apúrale. Dice, tres, cuatro... Si yo fuera gay, solamente estoy suponiendo, me gustarías bastante. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias a los tres tristes tigres. Se queda con Javier Poza. Pásenla muy bien. Sí. Sí.